Yo soy Juanpa Pineda, yo Eduardo Cornejo y la pregunta es Si tu ex te llama para decirte que se va a matar si no vuelves con ella, ¿qué le responderías? Te va a chupar el burro ¿Los que no? ¿No? ¿No? No me digan que hablo así, ay no quiero tener una voz tan horrenda esa rapastrosa Pero o sea, se va a morir si no vuelves con ella, ¿no hay pedo? No le hace ¿No vas a cargar con eso en tu conciencia? Pues sí, pero que se muere Asesino, asesino Si te hablara tu ex y te dijera que si no vuelves con ella, ¿se mata? ¿Qué le responderías? Pues que se matara ¿Por qué? Porque ya no la quiero Ya no la quiero Que se muera ya, la verga Pues sí, que se muera ya ¿No te importa ni su vida? Me consigo otra Que se mate En tus manos está su vida, ¿tú vas a dejar que se muera? Sí Hay puro asesino aquí, carnal Yo respondería que hasta la ayudara Se aventara en un barranco La agarraba y ¡pum! Por ahí la aventaba yo Como nada Dice ser malvado, pero yo no lo creo Pues que es un pendejo Porque si no... No, pues hablaría con él Hablaría con él para que no se matara Yo pienso ¿A ti si te importa tu ex? Pues sí, porque se supone que en estos momentos compartí mucho con él Pues sí, ¿no? Pues sí A ver, bro, ¿cuál es tu nombre? Josué Josué La pregunta es muy sencilla ¿Has tenido novia? No Estoy soltero A ver, te vamos a conseguir novia aquí ¿Alguien quiere ser su novia? Pues sí, yo volvería con ella para que no se matara Porque tú sí valoras la vida Sí, yo sí la valoro Un aplauso para ese muchacho que valora la vida No, pues digo, mátate No te mates, Félix te quiere decir unas palabras A ver, a ver ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías todo serio? No sé Pues dirá que lo quiero Baby, te quiero No, 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 no